Bueno, estamos aquí en el sombrero. Yo hago honor al mismo porque tengo un sombrero. Vamos a hablar con el secretario José Chen de Turismo, por supuesto, acá. Contento y buenas noches, su secretario. ¿Qué tal? Buenas noches. La verdad que es un gusto poder compartir esta primera edición del Festival de la Tradición y el Baipú aquí en esta novela localidad. Y bueno, acompañando a las autoridades locales y a la comunidad. También tiene que ver esto, su secretario, con la gente que hay. Que le decíamos al intendente que no es tan solo gente de acá. Hay gente que viene de otra localidad y también de fuera de la provincia. Bueno, eso estratégicamente tiene la ubicación en el sombrero a muy pocos kilómetros de la capital y de otra capital también como el Chaco, que en los próximos años seguramente con la continuidad va a ir logrando su fruto. Por supuesto, el basamento se inicia justamente en este sentido, darle el primer puntapié inicial y los andados. Hablábamos con el interventor de lo importante que era poder entablar este tipo de eventos con el mínimo de competidores, entre comillas, que puedan trabajar en la parte culinaria con justamente con las características que tiene la localidad, con el maíz, con lo que son los ingredientes propios que se siembran en la zona. Su secretario, ¿tiene que ver también esto el compromiso de las autoridades locales como así también las provinciales? Sin duda, el gobierno de la provincia de Corrientes hace una apuesta fuerte a todas las comunas, sobre todo las comunas que recién se inician, acompañando cada una de las manifestaciones, toda la estructura gubernamental acompañando y nosotros del Ministerio de Turismo, por supuesto, incentivando también este tipo de actividades propias de la cultura, de la idiosincrasia de cada localidad. Le deseamos toda la suerte, por supuesto, en la gestión suya y también al comisionado interventor de acá, de este lugar. Sí, bueno, felicitaciones para toda la localidad del Sombrero, para sus autoridades, para el equipo de trabajo, que sin duda, denodadamente y una primera experiencia, creo que es bienvenida, bien recibida, y desde ya que es un éxito, podemos estar apreciando una multitud importante, así que, bueno, muy contento, muy contento en este feriado largo, fundamentalmente. Gracias, su secretario. Bueno, gracias a ustedes.